Siente como ya es costumbre día a día es igual No hay nada que decir ante la gente es así Amigos simplemente, amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre, con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente, amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No, 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 no aceptan nuestro amor No, 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 no aceptan nuestro amor No, 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 no